Hola, buenas noches familia TT, los saludo desde Bogotá, Colombia. Soy una fiel fanática de sus relatos, y siempre me ha querido compartirles esta historia que ocurrió en mi familia. Espero que disfruten de esta historia, no sin antes aclarar que los nombres de los personajes han sido cambiados por motivo de privacidad. Es importante contextualizarlos un poco respecto a esta época y a las personas involucradas en este relato. Transcurrió aproximadamente el año 1986. Mi mamá se encontraba en su etapa universitaria, y bueno, ella a pesar de tener un carácter un tanto complicado, era bastante sociable. Personas vienen y van. Bueno, entre clases y descansos, es inevitable conocer gente nueva e incrementar tu círculo social, ¿no? En una de esas clases estaba el típico chico que llamaban Cuatro Ojos. Ya saben, su nombre era Elías, y a pesar de ser un genio, su físico no le favorecía según la mayoría de los compañeros. Sin embargo, era de pensamiento fuerte, y eso sí lo hacía tener una personalidad única. Increíblemente, nunca sufrió por amistades o mujeres, eso sí, le abundaban. Elías salía con piedad, una chica de su misma clase, pero que por su aspecto físico era molestada en muchas ocasiones. Sus compañeros se burlaban de ella, pero créanme, no era una chica normal. Era gracioso, decía mi mamá, porque ella parecía una niña pequeña dando quejas a su novio. Así como cuando eres un niño y un barbucón te hace bullying. Vas, le cuentas a tu mamá, y ella habla con tu maestro que regaña al barbucón, y entonces ya te sientes defendido. Bueno, así era ella. Se sentía defendida por su chico, diciéndole al resto de los chicos de la clase, No me molesten, Elías está para defenderme. O también decía, Le voy a decir, Elías, que ustedes me están molestando, aléjense. En fin. Duraron muchos meses saliendo, hasta que de repente muchos notaron que ya no se frecuentaban. En una de estas clases, mi mamá tuvo que hacer un trabajo en grupo, y uno de sus compañeros para el grupo de Elías, así que se volvieron más unidos y forjaron una muy buena amistad. Un día que varios chicos de la clase organizaron una salida, Elías y mi mamá asistieron. Aprovecharon para tener conversaciones más profundas. Hablando y hablando, surgió el tema del por qué Elías había terminado su relación con Piedad. Bueno, ya sabes, como en toda relación, existen peleas, celos, malos entendidos. Pero, lo que realmente me dijo atónito, fue aquel día que conocí a su familia. Obviamente estaba nervioso. ¿Acaso hay algún hombre que no se pone nervioso cuando debe de conocer a la familia de su novia? Dijo Elías. A ver, aquí debo de hacer un paréntesis para aclararles a ustedes que Piedad y su familia provenían del llano. El llano acá en Colombia es una zona muy conocida por su ganadería, la agricultura, los lindos paisajes, y porque muchas personas que viven ahí aún conservan creencias en las épocas de antes. Esas épocas en donde las familias casaban a sus hijos entre sí, cuando éstos ya tuvieran la edad apropiada, o cuando la compra y venta de propiedades se daba por medio de ganado y otros artefactos valiosos. Pero lo más importante es que era una zona de brujos y brujas. Y aunque mucha gente sea escéptica al tema, es mejor tenerle respeto a esas personas. A ver, retomando la historia. Elías le comentaba a mi mamá que al entrar en esa casa, pudo notar que las paredes tenían colgados muchos artefactos, así como cabezas de animales, escopetas, y bueno, muchas otras cosas. Sintió angustia y incomodidad, ya que no estaba acostumbrado a ver esa clase de decoraciones en una casa familiar. Sin embargo, lo asoció a la cultura de la familia de la novia. Decidió no dar importancia, y se puso cómoda en la sala en lo que llegaban los padres de piedad. A los pocos minutos, el padre de piedad entró y se sentó. Fue un saludo cortante y serio. Ah, ¿y tú eres...? Buenas tardes, señor. Mucho gusto. Yo soy Elías. Varios minutos de silencio inundaron la sala, mientras la madre de piedad simplemente observaba a Elías con un poco de disgusto. ¿Y qué? ¿Eres tú el muchacho que sale con esta muchacha? Eh, así es, señor. Llevamos varios meses saliendo, y pues, me gusta que los padres de mis novias sepan con quién salen sus hijas. Ah, entonces, tienes varios novios. Antes de que Elías pudiera responder, el padre de piedad soltó una carcajada y le dijo que solo bromeaba. Le dijo que no tenía tiempo para una visita, pero que se sintiera en casa. Al levantarse del sillón para despedirse de él, le dijo al oído si realmente estaba seguro de salir con su hija, pues los anteriores no habían terminado muy bien. Elías, algo confundido, se quedó pensando en el porqué del señor le había dicho esas palabras. En eso quedaron piedad y su madre, quien por alguna razón no dejaban de mirarlos sin cruzar palabra alguna. La señora fue a la cocina para traer la merienda, para poder romper el hielo. Y mientras tanto, piedad aprovechó a decirle a Elías que quería mostrarle algo, que quería mostrarle a alguien, a su mascota, Pepe. La madre de piedad interrumpió la conversación con un jugo y unas galletas, y preguntó en voz alta, Oye, ¿estás segura de presentarle a Pepe? Al terminar de comer, piedad subió a su habitación para traerlo. Mientras tanto, Elías seguía en la sala con su suegra, quien no le hablaba, solo lo miraba. Era tan incómodo que él no hallaba ni qué hacer. Solo deseaba que su novia bajara pronto para poder irse. Piedad no tardó en bajar, y en ese momento traía a Pepe entre sus manos, escondido detrás suyo. Pero, Elías no podía creer cuando la vio. La mascota de su novia era una calavera. Ah, piedad, ¿qué es esto? Es una broma, ¿verdad? Ay, tontito, ¿cómo crees que Pepe es una broma? Ha sido mi compañía desde la última relación. ¿No te gusta? La podemos cuidar juntos. Elías no quiso ser grosero e intentó seguirle el juego. Pero en su cabeza, él solo pudo imaginar mil cosas macabras. Se despidió de ella, y fue a su casa a contarle a sus padres lo que le acababa de pasar. Su madre solo se limitó a decirle, Esa muchacha no me gusta, y su mamá menos. No quiero que las vuelva a saber. Obedeció a su madre, y en los días siguientes, decidió culminar su relación con piedad. Mi mamá al terminar de escuchar la historia de Elías, no lo podía creer. A ver, ¿quién en su sano juicio tendría un cráneo humano como mascota? Por ende, ya dando cabos, todo tenía sentido de él, porque piedad era titlada como la chica más rara de la clase. Empezaron a pasar los meses, y mi mamá y Elías pasaron su amistad a otro nivel. Comenzaron a salir, y aunque todos decían que ella era muy buen partido para él, ella hacía casomiso, pues en verdad dice que se sentía bastante bien con él. La relación era probada por muchos, sin embargo, piedad no estaba de acuerdo, y no tardó en demostrarlo. De repente, piedad se acercó a mi mamá durante varias semanas buscándose a su amija, invitándola a su casa, e incluso dándole pequeños detallitos comestibles, como chocolates, postres. Mi mamá por cortesía recibía los regalos, sin embargo, fue astuta, nunca comió nada de eso. Piedad dejó de insistir, y con el paso de los días, dejó de asistir a la universidad. Nunca se supo más de ella, y en cuanto a mi mamá, más adelante agradecería no haber probado bocado de esos... detalles. Aproximadamente al año y medio de relación de mi mamá con Elías, había llegado el turno de conocer a sus suegros. Me cuenta mi mamá que tenía bastantes nervios, e incluso recordó aquella historia de Elías con su vieja novia piedad. Todo esto cuando conoció a sus suegros. De verdad, ella no quería ese desastre de visita, sino al contrario, deseaba que, al conocer a los padres de su novio, la historia iniciara con el pie derecho. Aquel en el que mi mamá fue a conocer a sus suegros, tenía todas las expectativas de ser recibida como una hija más. Al llegar, notó que donde vivía su novio y sus padres era un apartamento frío y oscuro. Al entrar, el padre de Elías se encontraba en la habitación y muy amablemente salió a recibirla. Sin embargo, su madre, quien se encontraba sentada en la sala viendo televisión, solo la miró de arriba abajo y ni siquiera le dirigió la palabra. Mi mamá al ver esta reacción se sintió frustrada, pues esperaba un saludo con gran energía y furor, como suelen ser las madres. Sin embargo, lo asoció a que la señora quizá no estaba en su mejor día, y por eso el motivo de su actitud tan despota. Trascurrió un año más, y definitivamente la relación con la señora no mejoró. Sin embargo, mi mamá y Elías ya tenían contemplado casarse. A pesar de que mis abuelos maternos le aconsejaron a mi madre que pensara muy bien esa decisión que estaba a punto de tomar, ella se dejó llevar por el amor y por el cuento de hadas que estaba viviendo con Elías. Aunque, en el fondo, ella tenía un presentimiento extraño. Algo de la familia de su novio no le daba buena espina, especialmente de su suegra. Poco tiempo después, mi mamá dio el sí, se casó con el hombre de su vida, pero nunca imaginó que esa decisión le cambiaría la vida. Cuando mi mamá se casó con Elías, nunca se imaginó que su vida cambiaría. La actitud de su suegra, desde el momento de la boda, fue cada vez peor. Mi mamá lo asociaba a los típicos celos de una madre con su hijo. Y bueno, tenía razón. Pero nunca imaginó que esos celos enfermizos pudieran tener intenciones tan macabras. En las pocas ocasiones que mi mamá iba a casa de Elías a visitarlo, ella notaba cosas raras. El lugar en el que ellos vivían era un edificio que se encontraba en obra. Y al mirarlo desde la calle, en primera instancia, se encontraba un gran salón. Lo que a futuro serían los garajes de los departamentos. Y bien, al fondo de ese primer piso, quedaba el pequeño apartamento de los padres de Elías. Al cruzar desde la entrada de la calle hasta el apartamento, en ese gran salón, siempre se encontraban mujeres vestidas de negro y sentadas. Como si estuvieran esperando su turno para algo. A pesar de la energía tan pesada y la mala espina que le daba ese lugar a mi madre, ella prefería no prestar mucha atención al tema. Es más, quiso pensar que eran amigas de su suegra y que como todo grupo social, se reunían para pasar un buen rato. Por el hecho de estar en un primer piso, aquel apartamento de los suegros de mi mamá era bastante frío y oscuro. Sin embargo, la energía del lugar no era normal. Una de esas tardes en que mi mamá fue de visita, encontró a uno de los hermanos de Elías. Roberto, este estaba con su pareja, Claudia. Ambas tuvieron una buena conexión y empezaron a ser muy buenas amigas. Claudia y mi mamá empezaron a frecuentarse más. Y entre esos diálogos, comenzaron a notar que ambas percibían lo mismo. Su suegra tenía una pésima energía para ellas. Como si las odiara por haberles arrebatado el amor de sus hijos, no sé. Pasaron algunos meses y la obra finalmente culminó. Varios apartamentos estaban destinados a ser rentados y otros estaban destinados especialmente para Roberto y Elías. Y bueno, sus respectivas esposas. Claudia y Roberto no tardaron en mudarse ahí. Mientras que a mi mamá no le agradaba mucho la idea de pasar a vivir en aquel lugar. Y mucho menos con una suegra tan groñona y con mala vibra. En el tiempo que Claudia vivió en ese edificio, le contó a mi mamá las cosas que empezó a notar de su suegra. Aquellas mujeres que se reunían en el salón asistían ahí para que les leyeran las cartas. La suegra prestaba el lugar para llevar a cabo esas actividades. Y una amiga muy íntima de ella era la que hacía el resto del trabajo. La llamaba... La Bruja Mayor. Mi mamá entendió por qué su suegra no le daba tan buena espina. Digo, con ese tipo de hobbies, cualquiera saldría espantado. Y evitaría toda cosa estar cerca de esos lugares o de ese tipo de personas. Claudia también le menciona a mi mamá que desde que ellos se mudaron a ese lugar, Roberto había cambiado, ya no era el mismo. Todos los días en su departamento, sonaba el teléfono a las seis de la mañana, y Roberto contestaba. Era en cuestión de segundos que la actitud de él cambiaba completamente, y solo se limitaba a responder a quien estuviera al otro lado de la línea. Ok, sí, entiendo. Melis, tú ya voy. Roberto se bañaba, se arreglaba, y sin un solo gesto de emociones, le decía a Claudia que debía de salir. Regresaba en las noches a altas horas, y mal o bien, cruzaba algunas palabras con su esposa. Amanecía, y la misma rutina iniciaba de nuevo. Claudia no sabía qué hacer, pero de lo que sí estaba segura, era de que haberse mudado ahí, tal vez no había sido una muy buena idea. Mi mamá siempre se mantuvo firme con la idea de que ella no se mudaría a ese lugar, pues con su esposo, ya tenían un apartamento muy lindo al otro lado de la ciudad, y bueno, vivían bastante felices y conformes. Con lo que ella no contaba, era que Elias también ya tenía planes de mudarse a uno de los apartamentos que le ofrecía a su madre, fuera como fuera. Para esa época, mi madre se enteró de que estaba embarazada, y con esa noticia, pensó que podría convencer a Elias de quedarse en el apartamento que ya tenían. Para fortuño de ella, su bebé pudo nacer, y vivir sus dos primeros años de vida en aquel lindo lugar. Sin embargo, hubo peleas y grandes enfrentamientos entre mi mamá y él, pues ella no entendía por qué el cambio de actitud de su esposo, y tanto desespero por irse a vivir para allá también. Lamentablemente Elias junto con su madre, planearon mentirle a mi mamá, diciéndole que ese apartamento lindo donde vivían del otro lado de la ciudad, había sido vendido a alguien más, y que tenían que desocuparlo cuanto antes. Y por ende, la única opción para vivir, sería mudarse a ese horrible edificio. Mi mamá no tuvo más opción, pero esto para ella, fue un gran golpe en su estado de ánimo. Y bueno, como en aquel entonces, ella no trabajaba, debía de quedarse en aquel apartamento sola con su bebé, mientras Elias salía a trabajar. Aquí, cabe aclarar que cuando la construcción estuvo totalmente terminada, eran dos edificios de departamentos. El edificio que quedaba al fondo, era familiar. Mi mamá y Elias, vivían en el primer piso. Claudia y Roberto, en el segundo piso, y los suegros en el último. El edificio que miraba la calle, tenía más pisos y más departamentos, los cuales, ya estaban habitados por los inquilinos. Cuando mi mamá permanecía sola en ese primer piso tan frío y tan oscuro, intentaba hacer actividades que le ayudaran a distraer su mente, como los quehaceres de la casa, ver alguna película, es más, ir al barrio a caminar. Había notaciones en las que ella, escuchaba una voz diciendo su nombre, creía haber sombras, y bueno, el frío en ese lugar, en serio, fuera normal. Elias también de repente, comenzó a recibir llamadas telefónicas a las seis de la mañana, y bueno, literalmente como un robot, obedeciendo, se alistaba, salía y se iba. Mi mamá empezó a preocuparse por ese comportamiento, y también intentó contarle a Elias, las cosas que le ocurrían cuando estaba solo en el apartamento durante el día. Sin embargo, él no le creía, le decía que dejara la paranoia, incluso, empezó a ser duro con ella, a decirle que hiciera algo con su vida, en lugar de ser una mantenida que no hacía nada. Afortunadamente, su amiga Claudia, quien también había tenido a su primer bebé, era la compañía de mi mamá. Pasaban todo el día juntas con sus bebés, mientras hablaban de los raros que estaban sus maridos, cocinaban, hacían planes de amigas. Al poco tiempo, mi madre consiguió empleo, y Claudia fue su mejor apoyo para el cuidado de su bebé. Sin embargo, esto ya no las permitía ser tan íntimas como antes. Mi mamá vivía ocupada, y cuando tenía tiempo, se lo dedicaba a su bebé, y a visitar a sus padres y su familia. ¿Qué decir de la relación con Elias? Era cada vez peor, ya ni siquiera se hablaban. Esto llevó a mi mamá, a tomar la seria decisión, de mudarse con sus padres, y llevarse a su bebé, pues ella también empezó a notar que se estaba enfermando. Lo asoció con el frío del departamento, pero los síntomas que tenía no eran normales. Su peso empezó a bajar sin motivo alguno. Se sentía decaída, y tenía un nivel de estrés que ni ella misma entendía. Además, también notó que algunas prendas de vestir desaparecieron, y que cuando llegaba al apartamento, algunos objetos no estaban en su lugar. Pensó que quizá por sus síntomas de enfermedad, estaba alucinando o imaginando cosas, quién sabe. Un día en que ella se encontraba viendo televisión, alguien tocó a la puerta, era su suegro. El señor le pidió un tinto a mi mamá, y le preguntó si podía pasar. Lógico, ella accedió, y mientras preparaba el tinto, charlaron de todo un poco. Al terminar el tinto, él le agradeció a mi mamá, y le dijo que por favor, tuviera cuidado con su suegra. Hey, niña, usted aquí corre peligro. Váyase con su bebé lo más pronto, porque los planes que tiene Maruja con usted, no son de Dios. Mi mamá quedó algo confundida, pero aprovechó la situación, para despejar algunas dudas. ¿Por qué me dice eso, don Ernesto? ¿Acaso, qué podría pasarme por vivir aquí? Usted no se imagina lo mala que es Maruja. Arriba, en nuestro apartamento, hay una habitación a la que nunca deja que nadie entre. A mí no me importó, y rompí las reglas, y lo único que te puedo decir, niña, es que con esa amiga, la tal bruja mayor, la quieren matarme, niña. Tienen un altar con velas negras, un cuadro con cabeza de tabra, y dos pequeños muñecos de cera. Cada muñeco tiene su foto, una es la suya, y la otra es la de su bebé. Se ha percatado de que algunas prendas de vestir han desaparecido. Ha notado que escucha voces y ve sombras en este apartamento. Incluso, ha notado que su salud va en de caída. El pequeño muñeco que le tienen, tiene muchos alfileres clavados en la cabeza y el corazón. Usted debe de irse en serio, por favor, huya. Mi mamá no podía creer todo lo que estaba escuchando. Un terror la invadió y quedó atónita. Se preguntaba qué era eso tan malo que le había hecho a su suegra, para que ella quisiera cobrarle de esa manera. Don Ernesto se despidió, no sin antes decirle. Maruja, tiene trabajados a Elías y a Roberto, y es ella quien los llama a las seis de la mañana, para que la acompañen con esos cultos que hacen. A esas cosas del diablo. Mi mamá, desde hace un tiempo, ya tenía en mente irse de allí. Pero por alguna razón, había algo que no dejaba que abandonara ese lugar. Su salud de verdad, ya estaba preocupante. Y ya incluso presencias más oscuras, empezaron a visitarla por las noches. Una de esas noches en particular, ella se encontraba durmiendo, a eso de las dos de la madrugada. Sintió como si alguien estuviera encima de ella. Sí, la típica subida del muerto. Pero también sintió como si ese alguien, hubiera tenido un manotado de tierra en sus manos, y se le hubiera suplado en su cara. En medio de la oscuridad, solo sentía que le faltaba el oxígeno. No podía ver, pero sentía como si la enteraran viva. Fueron los minutos más eternos, hasta que por fin logró moverse, y no dudó en encender la luz, y comenzar a rezar un rosario. Así transcurrieron muchas noches, e incluso días. Mi mamá, ya estaba agotada física y emocionalmente. En su trabajo no estaba dando los frutos que esperaba, así que bueno, decidió renunciar. Su objetivo era recuperar su salud, la cual parece estar en un limbo. No mejoraba, pero tampoco imploraba. Simplemente, era como si quisieran tenerla ahí, como un zombie. Para rematar la desgracia de mi madre, se enteró de que Elías le era infiel. Todo había sido con ayuda de su madre. Era como si todo estuviera fríamente calculado para acabar con ella. La estaban atacando por todos los lados posibles. Física, emocional, mentalmente. Esto definitivamente fue la cereza del pastel para que ella y su bebé se fueran de ese lugar. Mi mamá se logró ir a vivir con sus padres. Y bueno, el ambiente fue más ameno para ella. Bueno, al menos estaba en un lugar donde la buena energía y las buenas vibras abundaban. El divorcio también fue un hecho. No había forma de seguir con una relación de esa magnitud. Después del divorcio, lo más lógico, según mi mamá, era que esa horrible mujer la dejara en paz. Digo, había ganado la batalla, ¿no? Quedarse con Elías. El terror está más cerca de lo que crees. Y no lo digo yo. Lo dicen ellos. ¡Vamos! 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 Escucha bien Raúl, esto es para ti, con tu canal de terapia de terror, sí, así es, de las dos siniestras historias, calofriantes, un podcast que te mantiene al fin lo emocionante. Pesadilla de terror, cada historia me atrapa, Raúl, en YouTube llevándonos a otra escapa. Me enloqueces con tus cuentos de miedo, un suspense intenso que me pone los pelos de puta. ¡Vamos!